Vamos a ver rápidamente las tres vasculitis cuyo tratamiento va a ser los corticoesteroides y la ciclofosfamida. Entonces ya sabemos que los corticoesteroides pues son esteroides y la ciclofosfamida, esto va a ser tratamiento para cáncer. Entonces, ¿a qué vasculitis como tratamiento vamos a dar corticoesteroides con ciclofosfamida? Vamos a tener una que es una vasculitis de vasos medianos y las otras dos que son vasculitis de vasos pequeños. La vasculitis que es de vasos medianos va a ser la foliarteritis nodosa. Y las vasculitis de vasos pequeños que son tratadas con ciclofosfamida y corticoesteroides va a ser la granulomatosis, granulomatosis de Wegener o la poliangitis, poliangitis microscópica. Recordemos que la granulomatosis de Wegener también se llama granulomatosis con poliangitis. Entonces, estas tres vasculitis, una de vasos medianos y otras dos de vasos pequeños, las vamos a tratar con corticoesteroides y con ciclofosfamida. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.